Continúa el Evangelio de San Marcos desplegándonos la actividad de Jesús. Por eso lo vamos siguiendo, emberezados, ¿verdad? Paso a paso. Y lo vamos como mirando. Como dice San Ignacio, haciendo composición del lugar. No solamente escuchamos, sino vemos. Porque hacemos esa composición y como que vemos a Jesús y todo lo que va pasando en torno a Él. Y lo trasladamos a nuestro contorno de hoy. Maravilloso, ¿verdad? Del Evangelio de San Marcos, capítulo segundo, de los versículos uno a doce. Cuando a los pocos días entró Jesús en Cafarnaún, se supo que estaba en casa. Acudieron tantos que no quedaba sitio ni a la puerta. Y Él les enseñaba la palabra. Vinieron trayéndole un paradítico llevado entre cuatro. Y como no podían presentárselo por el gentío, levantaron la techumbre encima de donde Él estaba. Abrieron un boquete y descolgaron la camilla donde yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe que tenían, le dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Unos escribas que estaban allí sentados, pensaban para sus adentros. ¿Por qué habla este así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo uno, Dios? Jesús se dio cuenta enseguida de lo que pensaban y les dijo, ¿Por qué piensan eso? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, coge la camilla y echa a andar. Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, Te digo, levántate, coge tu camilla y vete a tu casa. Se levantó, cogió inmediatamente la camilla y salió a la vista de todos. Todos quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo, Nunca hemos visto cosa igual. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos decir como aquellos, nunca habíamos visto cosa igual. Este Evangelio, además de presentarnos a Jesús como el que perdona y el que sana, pero que pone la prioridad, ¿te das cuenta? Jesús le da prioridad a la sanación interna, solo después cura la enfermedad externa. Porque es que, ¿de qué nos vale tener una magnífica salud si nuestro corazón está dañado, está maleado, está lleno de odios, de resentimientos, vaya, de complejos, de tonterías? Pues de poco sirve. Por eso el Señor comienza por sanar el corazón, perdonando el pecado. Y ya después sana el cuerpo. Se diría que así como para un carro, yo lo primero que le cuido es el motor y ya después viene lo otro. Así Jesús sana la fuerza misma, que es el corazón libre de pecado, para que yo tenga la fuerza de seguir adelante. O sea, lo primero es, el Señor nos quiere sanar desde el corazón, desde nuestro pecado. Pero este Evangelio tiene una faceta que es muy eclesial. Mira, es la iglesia actuando. ¿Por qué? Porque ¿quién lleva el paralítico hasta Jesús? Él no es capaz de ir. Pero ¿quién lo lleva? Unos amigos. Y lo llevan en una camilla. Y son bien creativos esos amigos. Porque cuando ven que no es posible adentrar al paralítico porque hay demasiada gente, pues tienen la creatividad de subirse entonces al techo. Y desde allí abrir y descolgar la camilla hasta que quede frente a Jesús. Creatividad del amor. Creatividad de la amistad. Creatividad de la contenitura de vivir. Y Jesús entonces alaba aquello y cura a aquel hombre. La iglesia es amor mutuo. Es amistad mutua. La iglesia también necesita de las virtudes humanas en el apostolado. Por eso tener verdaderos amigos y tener compañeros de comunidad y de apostolado es una fuerza vital. Por eso Jesús cuando manda a los discípulos no nos manda de uno a uno, sino de dos en dos. Precisamente para que exista esa fuerza de la mutualidad. Por eso Señor, hoy queremos darte gracias por seguir sanándonos. Por seguir dejando este corazón limpio y libre. Pero también por hacernos entender que es bello tener amigos, compañeros, hermanos de comunidad que con su amor, que con su amor siempre nos colocan ante ti. Amigo verdadero no es el que me aleja de Jesús, es el que me acerca y me trae ante Jesús. Señor, que yo sea un buen amigo, un buen apóstol, que no pase un solo día sin que yo traiga a tu presencia a alguien. Ah, pero es que estoy en cama, estoy como con la oración. Tú puedes poner ante el Señor tantas personas. Señor, enséñanos a ser apóstoles, creativos y alegres. Nos bendiga el Señor hoy y siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.